Un camino largo por delante nuestro Vamos a viajar sin ningún peso Llena tus maletas solo con tus sueños Somos pasajeros viajando en silencio Esperanza No dejes, no dejes que muera Esperanza No dejes, no dejes que muera La verdad Hace mucho ruido En un mundo sin hablar Uno tiene que escuchar